Señores, la selección mexicana juega hoy ante lo que es Canadá, partido esta vez sí que es clave porque ante Nueva Zelanda, aunque sea el campeón de Oceanía, es la sección número 94, creo, en el ranking FIFA con lo cual no es un rival que digas tú, bueno, aquí de verdad se ve el nivel, no, o sea, ahí no pudo golear por 7-0, eso sí que es verdad, acabó 3-0, que de hecho tenéis el partido subido, ¿vale? mi reacción y análisis, y eso, pudo golear 7-0, no se dio, fue un 3-0 al final buen partido en líneas generales de todo lo que es el equipo, el combinado mexicano y hoy juega lo que es ante Canadá, primero vamos a ver lo que es la convocatoria de Canadá y luego vamos a repasar lo que es el once, que sí que ya Javier Aguirre ha confirmado y los cambios que trae, lo dicho, vamos a ver lo que es la convocatoria de Canadá para ver con quién nos enfrentamos, que los porteros, bueno, pues son Maxime Crepó Jonathan Sirois y Dane Sinclair, luego defensas para lo que es Sam Bombito me hace gracia la verdad el apellido Bombito, Derek Cornelius pues mira, está Davis también, Johnstone, Larirea, Kamal Miller, Joel Waterman luego centrocampistas para Ahmed, Mathieu, Stephen Eustaquio, Jonathan Sorio y Nico Sigour y como delanteros tenemos lo que es a Stephen, luego Theo Baird, Jonathan David ojito con Jonathan David, luego con Cile Larín, aunque ponga aquí Larín es el jugador del Mallorca, luego Liam Miller, Tani y Jacob Saffelburg eso es lo que es la convocatoria de Canadá, imagino que será muy incisivo luego lo que es la selección canadiense por las bandas, sobre todo con los laterales Alfonso Davies influirá mucho en el ataque de esta selección imagino que Jonathan David y lo que es Larín serán los delanteros titulares porque yo creo que son los mejores y son los que más conozco luego por las bandas pues imagino que estará también lo que es Saffelburg veremos y bueno, por lo demás no sé qué once podrá sacar pero estos yo creo que son los jugadores más a destacar de la selección canadiense si vosotros conocéis pues también decidme y ahora vamos con la selección mexicana porque ya digo Javier Aguirre va a hacer cambios en el once y hay hasta cuatro bajas, algunos por lo que es lesión y otros porque no quiere arriesgar así que nos vamos aquí como siempre al tema de la plantilla y vamos a ir posición por posición diciendo los jugadores que van a conformar lo que es el once ante Canadá empezando por el sistema de juego que confirmadísimo por Javier Aguirre va a ser un 4-2-3-1 dicho por él, no se casa con ningún sistema de juego pero que va a volver a repetir con el 4-2-3-1 dice que en algunos momentos, no en este partido en concreto pero si en general a lo mejor usa un 4-4-2 o un 4-3-3 pero está probando con el 4-2-3-1 que le gustó en el primer partido y quiere comprobarlo ahora contra Canadá ahora lo que son el once, bueno, pues vamos a empezar con el portero que confirmado por Javier Aguirre va a ser Luis Malagón el tal Arangel, según dice, tuvo un par de molestias no sabemos qué alcance pero con Arangel no quiere arriesgar nada y va a poner a Malagón también le han preguntado por Alex Padilla si va a tener minutos o no ante Canadá yo creo que si no tuvo minutos ante Nueva Zelanda no los va a tener ante Canadá lo dicho por Javier Aguirre, según he leído en conferencia de prensa es que ha visto cómo ha trabajado lo que es con la selección le ha gustado, también sabe cómo ha trabajado a nivel de club con el Bilbao y también le ha gustado y esto es lo que digo que vayan estos jugadores tan jóvenes para que vayan entrenando y que el seleccionador vaya viendo cómo trabaja esto es importante chicos y si de verdad Javier Aguirre le ha gustado y esperemos que sean verdad sus palabras es buena noticia porque ahora mismo están Malagón, Rangel y Padilla tres porteros de menos de 30 años y sobre todo Padilla que tiene apenas 20 años así que me gusta en la portería, lo dicho en Malagón vamos ahora con lo que es la línea de 4 que en la línea de 4 repetirían en el 11 lo que es Gallardo, Johan Vásquez y Reyes pero se cae César Montes por lo que comenté durante la reacción el partido de que César Montes va a lo que es ultimar su fichaje por el locomotiv y va a lo que es ya ponerse a disposición del club para entrenar y jugar partidos con lo cual lo que es el cambio por César Montes va a entrar lo que es el Toro Guzmán confirmado por Javier Aguirre repito me gusta la línea de 4 lo que es Reyes, un lateral más defensivo pero que se suma al ataque cuando toca que esto es necesario e importante y hombre no va a salir lo que es por el lateral izquierdo también Jesús Angulo que es lo que es un lateral parecido a Reyes es un jugador que puede jugar también de central y que es un lateral que se suma bien al ataque pero que es más bien defensivo con lo cual no vas a tener a dos iguales necesitas uno más ofensivo y uno más defensivo y está bien lo que es Gallardo por la izquierda y Reyes por derecha la pareja lo que es Johan el Toro Guzmán a mí sinceramente me gusta mucho tengo ganas también de ver esta dupla y a ver qué tal se entienden entre ambos pero esta va a ser la línea de 4 confirmada pasamos lo que es ahora el doble pivote que también confirmado Luis Chávez es baja también tiene un par de molestias según he leído no se sabe lo que es el alcance si de verdad es algo leve o es algo grave lo dudo porque si no hubieran saltado las alarmas y demás pero el que va a sustituir lo que es a Luis Chávez es Eric Lira va a apostar lo que es por un doble pivote más defensivo aunque sí que es verdad que por lo visto como juega esta selección de Javier Aguirre va a ser ofensivo igualmente por mucho que sean dos de corte defensivo como Lira y Romo igualmente se van a sumar al ataque ya haré un vídeo en específico después de ver el partido ante Canadá si de verdad muestra las mismas cosas que ante Nueva Zelanda porque entonces sí que quedará claro la idea de juego que yo creo que quiere plasmar Aguirre y bueno pues este va a ser el doble pivote Lira yo creo que es un buen recambio por parte de lo que es Chávez dices tú ¿podría haber metido a lo mejor ahí a Charlie? sí podría haberlo metido porque Romo es más contención aunque para mí es un box to box puro pero bueno por su físico y más dirías bueno más contención tal y metes a Lira que también es contención por eso lo de meter a Charlie aunque Charlie está jugando de pivotear en cruz azul o podría ser metido aquí incluso fíjate Sebastián Córdoba para que te dé juego y demás que se puede hacer por sus características pero ha decidido poner a Lira yo creo que puede estar muy bien y a ver qué tal se desenvuelve y por la derecha pues eso Romo que para mí fue el mejor del otro día asistencia gol tiro al palo defendió muy bien se sumó al ataque también bastante bien incluso cayendo a veces zona de la banda interesante esto pero bueno vamos ahora con los tres centrocampistas ofensivos que como centrocampistas ofensivos porque es como parece que está jugando y no tanto como extremos son lo que es Huerta Orbelín y Alvarado Huerta entra lo que es en sustitución de Quiñones que sí que se acabó retirando lo que es al minuto 51 de partido si mal no recuerdo por lesiones eso sí que está confirmado estará lo que es un par de semanas por una lesión muscular pero bueno Huerta entra por Quiñones creo que es un buen cambio también hay otros jugadores que luego pueden sustituir en la segunda mitad tipo por ejemplo Diego Lainez y eso pues Huerta titular que fue el que hizo el autor del segundo gol en el último partido Orbelín que fue para mí yo creo que el segundo mejor junto con Romo y dicho por Javier Aguirre le gustó mucho porque veía que Orbelín estaba cómodo en esta posición cuantísimas veces lo habré pedido a Orbelín que jugara aquí de enganche incluso aquí si me apuras en ese 4-3-3 que decía doble pivote y bueno pues al final 4-2-3-1 un poquito más avanzado Orbelín aquí lo que es casi en la media luna del área pero con libertad con libertad para lo que es bajar a recibir el balón para dar salida a lo que es tanto al doble pivote como a las bandas o incluso al delantero y esto se vio ayer de hecho al criticado Santi Jiménez que va a repetir como atacante titular como el delantero centro de esta selección Santi Jiménez se entendió muy bien con Orbelín y con Romo de hecho dejaron una bonita postal dicho por muchos de vosotros ese abrazo entre Romo Orbelín y Santi esa imagen del Cruz Azul 2019-20 sabéis y la verdad que es esto o sea Santi bastante señalado en un partido en el que lo hizo bastante bien tiró dos veces los dos tiros a portería Orbelín le buscó y consiguió eso rascar chutes de cara a portería el segundo fue un atajadón brutal del portero de Nueva Zelanda y también aparte participó en el primer gol porque el cómo arrastró al rival y encima dejar pasar el balón amagando para que Orbelín se quede solo para hacer el primer gol eso también es clave eso es importante fue partícipe de la jugada pero obviamente si eres delantero y no marcas goles vas a estar señalado y luego la banda derecha va a estar lo que es el Piojo Alvarado aquí el Piojo Alvarado dio buen encuentro se entendió también muy bien con Orbelín con Reyes cuando se sumaba al ataque sobre todo con Romo también o sea que me gusta lo que veo por el tema del 11 de Canadá creo que no haría muchos cambios la verdad yo creo que también saldría con lo que se pareció a lo mejor el tema de Lira habría a lo mejor un cambio no lo sé buscaría algo un poco más de creación tipo como lo es Chávez pero un Lira-Romo yo creo que puede estar muy bien y si han sacado este doble pivote tan defensivo es para no dejar tanto las espaldas y chicos si os ha gustado lo que es el 11 que va a sacar Javier Aguirre ante Canadá pues estaré dejando por aquí un vídeo que también sé que os va a gustar